Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy me invitaron a un evento de la ONG Glasswing en el cual van a hacer algunas clínicas de fútbol, que van a hacer cuentos, videos instructivos sobre cosas sociales. Así que bueno, nada, ya estamos llegando, así que pendiente y vamos a ver qué nos cuentan. Bueno chicos, acá estoy con el director de la escuela, el señor Saturnino Hernández, quien nos va a contar un poco todas las mejoras que ha hecho Glasswing en esta escuela en particular, Saturnino, muchas gracias, cuéntanos un poco. Estamos muy agradecidos con Glasswing, que han llegado a ayudarnos a fortalecer los valores, la disciplina y el entrenamiento para nuestros chicos, tanto en la parte deportiva como la parte lingüística, como el cuentacuento. Es importante porque eso ha demostrado el cambio de la disciplina en nuestros estudiantes, estudiantes repetuosos que necesitamos para que prevalezcan como buenos hombres y ciudadanos para nuestra patria. Y ya estoy con Julián, que es un voluntario de Glasswing, y pues bueno, nos va a contar un poco su experiencia, que lo llevó a ser voluntario de Glasswing. Básicamente, llevo unos meses aquí, me encanta el fútbol, soy argentino, y bueno, también una actividad que puedo hacer con mi hija, me encanta siempre compartir, me gusta mucho, y eso me llevó, ¿no? Vi una nota en Ponte en Algo, y no dudes, los contacté, y siempre hay varios clubes, siempre se necesita ayuda, o sea que a veces uno piensa que, a veces con muy poquito uno puede ayudar y colaborar. Claro, o sea, bueno, Julián, muchísimas gracias y que continúen los éxitos. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con esta actividad que han hecho de fútbol, porque con eso han ayudado a mi hijo a que no ande en malos pasos, y ha mejorado también académicamente. Bueno, chicos, acá estoy con la directora de Glasswing Panamá, Lorraine Borgonovo. Gracias por la entrevista de Lorraine. Gracias a ti. Pues bueno, nada, coméntanos un poco cómo surgió esta... ¿Qué te llevó a participar en Glasswing y hacer obras sociales y todo esto? ¿Y desde cuándo lo hacen? Bueno, yo creo que cuando se lo traen en la sangre, uno como que ya viene el chip puesto. Así que afortunadamente ese chip vino intacto conmigo desde que nací, y afortunadamente tuve la oportunidad que mi mamá era Selena De Sola, que es la fundadora de Glasswing International. En El Salvador. En El Salvador. Yo me mudé aquí a Panamá hace tres años y tuve la oportunidad que ella me llamó y me dijo Lorraine, necesitamos ya implementar el programa de Glasswing dentro de Panamá, abrir oficinas, y tomé la oportunidad y realmente fue el reto y mi sueño más lindo y mejor que se adopta. ¿Y en cuántos países actualmente está Glasswing? Glasswing estamos ahorita en todo Centroamérica, con oficinas locales en todo Centroamérica, todos los programas van dirigidos a Centroamérica, tenemos una oficina en Nueva York, y gracias a una alianza con otras compañías hemos logrado estar en Venezuela, estamos en el Caribe, estamos en Ecuador también, en Burecí, tenemos una representación casi en 12 países. Wow. ¿Y cuántos voluntarios en total hay? Mira, únicamente aquí en Panamá hemos movilizado más de 800. ¿Acá en Panamá 800? Aquí en Panamá. Estamos presentes en 16 centros escolares, y hemos beneficiado a más de 90 mil personas, tanto en programas de educación como en programas de salud, pero a nivel regional estamos habiando casi el millón de personas que hemos intervenido en nuestros programas en todo Centroamérica. La verdad que es admirable esta labor de ONG como Glasswing y otras más que ayudan a la gente que más lo necesita. Es bien reconfortante ver personas jóvenes involucradas en esto, y de verdad que llena mucho. Estamos en Facebook, nuestra página es Glasswing International Panamá, nuestra página oficial de la organización es glasswing.org, también estamos en Twitter, bajo Glasswing Panamá también, y nuestra oficina está en Chanis. Ya lo saben, pues, ahí está. Ayudar, ayudar y necesitamos más voluntarios. Bueno, y eso fue este acto de la ONG Glasswing. La verdad, felicitaciones, chicos, por esa iniciativa que tienen, de aportar un granito de arena a los que más lo necesitan. Si hay algún medio de comunicación, televisión, prensa, que vea mis videos, sería bueno, pues, que también apoyen a esta gente. Vengan a cubrir de vez en cuando estos eventos, que aquí se trabaja con las uñas, ¿no? Y, pues bueno, tienen mucho mérito, felicidades, voy a dejar todos los links en la descripción. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense.